Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Para entender la actitud de Jesús en este Evangelio, debemos recordar que en más de una ocasión Él nos ha dicho, por sus frutos los conocerán. Él bien pudo haberle dicho que sí a los enviados de Juan, que Él era el que esperaban, que ya no debían esperar a nadie más. Sin embargo, Él, que es un hombre de hechos, no dijo palabra alguna a esos enviados, sino que comenzó a obrar, realizando la misión que Él entendía que su Padre Dios le había encomendado. Curar a todos de sus enfermedades y dolencias, expulsar los espíritus malignos, hacer ver a los ciegos, caminar a los cojos, resucitar a los muertos, y anunciar a los pobres la buena nueva del Evangelio. Esto sólo lo podía hacer el Mesías, el Salvador, el Esperado. Por eso Jesús no dice directamente a los discípulos de Juan que Él es el Mesías, sino que les expresa esto mismo con estos códigos, que Juan muy bien conocía. Y desde que estos discípulos le dijeran a Juan lo que ellos habían visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, eso bastaba para que Juan se convenciera de que el Mesías, el Cordero de Dios, ya estaba entre ellos. Ahora te hago esta pregunta, ¿qué le pides tú a Jesús para darte cuenta de que verdaderamente Él es tu Salvador, el Mesías, el Esperado? Porque sé que al igual que en Juan el Bautista, también en ti hay muchas dudas sobre Jesús, sobre si Él es el Salvador, si va a venir, si te va a salvar, si puede hacer ese milagro que tú estás pidiéndole desde hace mucho tiempo. Sé que tú también quieres una señal, pero recuerda, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Esas señales que tú estás pidiéndole a Dios, Él te las está dando día tras día, pero no has querido verlas, porque te has puesto una venda en los ojos que no te permiten observarlas. Y no sé si te has percatado que siempre que Jesús hace grandes milagros, lo hace con personas que van a buscarlo en cualquier lugar donde Él se encuentre, porque tienen la fe que Él es capaz de hacer eso que están deseando. Hasta ahora, no recuerdo haber leído ningún evangelio donde alguien fue detrás de Jesús pidiéndole un milagro y que Él no se lo haga. Parece que si en ti no se ha dado esta misma condición, el que Él te haga el milagro, es porque o no lo estás buscando en el lugar correcto, o no has creído que Él pueda hacerte eso que necesitas. Revísate. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!